Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Dice Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando 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 fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 volverás a ser lo que no fuiste nunca Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede Puede que te convenga decirme que no Si Si me dices que no Puede que te equivoques Yo Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuantagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Pero Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflacado Clámame una Rúa Concedí la luz con el sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la luz a mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquilé un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Que te duele Gastar la vida Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele De nada ¡Ajó... Y ya... ¡Ajó... ¡Far Crystal! Gracias.